oración de la mañana de hoy sábado 4 de diciembre del 2021 en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén padre recibe en este nuevo día la alabanza y la adoración que nace de mi corazón te entrego todo a ti escucha mi voz te agradezco por las maravillas de obras que haces en mi vida y en las personas que amo mi alma te anhela señor eres mi refugio y mi gloria eres todo para mí quiero que sigas ocupando el primer lugar en mi vida cada vez me convenzo de que el camino hacia ti es plenitud la verdadera felicidad por ello te pido que en esta jornada me guíes en el camino para acercarme cada vez más a tu presencia gracias señor porque me encuentro contigo en esta mañana que me llena de alegría y gratitud porque has demostrado que tengo la capacidad de amar y sentir amor te pido que me perdones porque a veces me ha faltado amor para responder a tu llamado no he valorado lo que has puesto en mí me he quejado queriendo tener más de lo que generalmente me has dado señor quiero que en esta mañana dirijas mi camino para no desviarme para seguir siempre tus pasos para ser consciente de cada decisión y encontrar la felicidad que viene de ti quiero empezar a construir mi vida para ser humilde y dar más de lo mucho que tengo quiero tener un corazón lleno de amor para dar ser más noble y tener un corazón dispuesto a sacrificarse por los demás señor te entrego mi alma y te pido una fe inquebrantable que tu diestra me sostenga dios mío creo plenamente en ti porque aún así te pido que me des la firmeza en el alma para que mi fidelidad no falle quiero que mi mirada te contemple solo a ti ayuda a abandonar todo aquello que me aparta la vista de tu divino rostro pongo en tus manos todas las acciones de este día para que todo lo que haga sea para tu gloria y el bien de los que amo bendice mi vida concédeles vivir este día bajo tu protección sin que nada les falte para ser feliz te pido que nos bendiga con el don de la paciencia para que cuando se presente alguna dificultad podamos resolverla con madurez y vivir en unidad no permitas que mal aceche a las personas que amo y protégelos en los problemas que se presenten señor dios todopoderoso sé que nos has hecho llegar al comienzo de este día danos tu ayuda para que no caigamos en el pecado sino que nuestras palabras pensamientos y acciones sigan el camino de tus mandatos padre de amor te doy gracias por todos los beneficios que recibo de ti comprendo que tienes tus propios tiempos pero siempre he sentido tu bendición porque tú actúas desmedidamente en mi vida padre regálame un corazón agradecido para compartir con mi prójimo todas las bendiciones que de ti recibo te lo pido señor con todo el corazón te pido que me bendigas por si este día me llamas a tu presencia permite que esté preparado en mi alma y que mi corazón sea puro y así pueda gozar de la promesa de salvación traída por medio de tu hijo amado amén oremos amado padre en esta bella mañana hago y pido en oración para toda mi hermana y todo mi hermano y todo mi hermano que se sienten cansados tristes desolados y sin esperanza señor te pido por esa persona que te implora y pide perdón por sus pecados te pido por la persona que se encuentra escuchando esta oración y tiene problemas económicos que no tiene el dinero suficiente para solventar sus gastos y para llevar un alimento digno a su hogar te pido señor por la persona que está pidiendo por un empleo un trabajo señor para poder vivir dignamente te pido señor por el enfermo la enferma que hacen y elevan esta oración hacia tu trono para que envíes un soplo lleno de salud y vida todo esto te lo pido en el sagrado nombre de tu hijo jesucristo amén gracias por escuchar esta oración si te gustó esta oración me ayuda mucho si la compartes le das una manita arriba y me dejas un comentario escribiendo escribiendo si dios conmigo quien contra mí mi nombre es antonio a y esto es oración para dios como digo siempre salud suerte y bendiciones hasta pronto y gracias